A mi no vi nadie es porque soy de otra galaxia ¡Sas, cholita! Tu venganza es mi progreso ¡Apúrate, pues! ¡No me mames! ¡Apúrate! ¡Más tanto te tardás! ¡Puta, che! Ahoritita, pero... ¡Qué pelotudo! ¡Whisca y purcuta! ¡No tan caro! ¡Ya pa! Aquí se toma té purito Nada de té con leche ¡No me mames! Aquí se toma té purito Nada de té con leche ¡Puta, che! Aquí se toma té purito Nada de té con leche ¡No me mames! Este estilito no me sale no Aquí estás en Bolivia Vivia, 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 viv Aquí estás en Bolivia Una vez más Y no jodemos más Qué cosito Aquí se toma té purito Nada de té con leche No me mames Aquí se toma té purito Nada de té con leche Aquí se toma té purito Nada de té con leche No me mames Este estilito no me sale Aquí estás en Bolivia Aquí estás en Bolivia Porque soy de otra galaxia Aquí estás en Bolivia Porque soy de otra galaxia Aquí estás en Bolivia Aquí estás en Bolivia